En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. Buenas tardes a todos los compañeros que hoy día están acá. Buenas tardes y agradecimientos a la diputada Lorena Frides, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara de Diputados. También está el diputado Yarzo, que también ha acompañado a las madres y en especial a la madre de Franco. Y también tenemos al diputado Maya, que es el diputado que representa a la región en donde todo esto ocurrió. Saludo a todos los senadores que hoy día están aquí de la Comisión y muchas gracias por asistir. Jiménez, por favor. La cuenta, señora presidenta. Ha llegado una carta del señor Walker Turk, del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, en la cual manifiesta su preocupación por las graves violaciones del derecho internacional cometidas en Israel y en el territorio palestino, así como también por la catástrofe humanitaria que se vive en Gaza, y adjunta los dos últimos informes relativos a la materia presentados durante las 55 periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas. Presidenta, si es posible que se informe con las copias, pueda ser distribuido a los señores y señoras senadoras. Sí, de inmediato. Así también han llegado tres oficios, uno reservado al Ministerio de Relaciones Exteriores, en que remite antecedentes respecto al proyecto de ley Boletín 16.683-17, que declara el 24 de abril de cada año como Día Nacional de Conmemoración de las Víctimas del Genocidio Armenio. Otro oficio es la Directora Nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, con el que informa la situación de programas sitios de memoria pertenecientes a ese servicio. Y finalmente, un oficio del Subsecretario de Derechos Humanos, con el que informa las glosas que indica de conformidad con la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2023. Así también han llegado dos solicitudes de audiencia. Una, el señor Aureliano Cayún, en que solicita participar en la discusión del proyecto de ley que otorga al pueblo huilliche reconocimiento como etnia indígena. Y otra, solicitó el señor Luis Plasencia, doctor en filosofía y profesor asociado de la Universidad de Chile, que solicita dar su opinión respecto al proyecto de ley que otorga la nacionalización por gracia al profesor Alejandro Vigo. Eso sería materia de cuentas, señora Presidenta. En cuanto a la tabla, la sesión está citada para recibir a los familiares del concripto fallecido, señor Franco Vargas, en los trágicos acontecimientos ocurridos en el regimiento de Putre, así como también a las demás familias afectadas. Para estos efectos, se han invitado a la señora Romy Vargas, mamá de Franco, a la señora Jimena Becerra, madrina de Franco, don Sebastián Felipe Andrade, abogado de la mamá de Franco, don Octavio Reyes, papá de Sebastián Reyes, María Elizabeth Oñate, mamá de Sebastián Reyes, y la señora Olimpia Suárez, mamá de Alejandro Hidalgo, y la señora Angélica Mendoza, mamá de Benjamín Osorio. Así también se ha invitado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el jefe de la Unidad de Protección de Derecho, Legislación y Justicia, señor David Bavamontes, y la consejera, señora André Aide Overrouter. También los asesores, señora Ramina Palma y señor Nicolás del Fierro, y el jefe de gabinete de la directora, señor Boris Besama. Por el Comité para la Prevención de la Tortura, se encuentra el presidente, señor Carlos Baeza, y la experta, señora Yamilet Granizo. Por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario de la Cámara de Diputados, su presidenta, la honorable diputada, señora Lorena Fríez, y también el honorable diputado, señor Rubén Ollarzo. Eso sería, señora presidenta. Señora Romina, le doy la palabra, por favor. Bueno, yo estoy aquí para poder pedirle ayuda a ustedes para que mi hijo tenga justicia. porque hemos sabido de la incongruencia del ejército que han dicho a la prensa en todos estos días, pero en ningún momento se han acercado a mí como la madre afectaba del concripto que perdió la vida, y que no hemos enterado en base de relato de los niños que presenciaron ese hecho, que mi hijo suplicó por su vida, pidió por favor vivir, y dos tipos de las filas del ejército, en vez de socorrerlo, lo patearon en el suelo, diciéndole que era un maricón, un niñita, que lo preferían verlo muerto que estar en el ejército, y lo golpearon mientras él suplicaba vivir. Una vez que mi hijo murió, se alegraron, dijeron un pelado menos, esto no puede ocurrir aquí, menos en las fuerzas armadas, no pueden permitir tener gente así en sus filas. El peor traidor a la patria, el que daña a sus propios compatriotas, y más aún, uno que pertenezca en sus filas. No puede quedar impune lo que le hicieron a mi hijo. Esas personas no pueden estar libres, tienen que tener cárcel y baja. Y que el ejército de Chile me dé una explicación. No a la prensa, porque a la prensa no los dañaron, fueron a mí. A mí me tragaron a mi hijo en un cajón. Me mataron en vida, destruyeron mi vida. Y cada día es un tormento más, no puedo saber más detalles. Ya no puedo más. Y vengo aquí a dirigirme a usted para poder que esto no quede impune, ni en el olvido. Porque esto tiene que cambiar. Los que nos tienen que proteger como ciudadanos no pueden hacer este tipo de horrores. Y más aún, no fue solo a mi hijo, fueron a varios niños más. Tenemos niños graves, hospitalizados. Entonces, la intención de estas personas, si se les puede añadir más personas, era provocar un daño grande. Y yo les pido, por favor, justicia. Eso. Quisiera darle la palabra a don Octavio, que también está acá, padre de uno de los concriptos del ejército. Bueno, yo igual estoy acá por lo mismo. Mi hijo se fue voluntario. Y él firmó hasta su carta de, cuando se llama, de voluntario. Y también, él ya con un sueño de quedarse en el ejército, que le gusta el uniforme, todo. Pero ahora está totalmente decepcionado. Y solo pide volver. Dicen que mañana puede volver, pero igual psicológicamente está mal. Y le truncaron todos sus sueños en dos semanas. Entonces, que esto no pueda seguir pasando. Perdón por las lágrimas. Era su futuro. Y todo quedó en nada, en dos semanas. Entonces, si ellos van voluntarios, no pueden tratarlos, disculpen, como un perro. Esto se tiene que terminar. Y por eso estamos acá. Para que cambien las leyes, no sé. Y hagan otras reglas en el regimiento. porque así ni un niño más va a querer seguir hacerle su servicio militar. Eso sería, no puede hablar. Muchas gracias, don Octavio. La señora Olimpia, que creo que también está acá. Por favor, señora Olimpia. Yo, al igual que los papás que están aquí presentes y los de los que no están también, creo que, como me dijo aquí, don Octavio, no debería pasar, pero esto viene ocurriendo hace años. Esto no es algo de que pasó ahora este año, digamos. siempre ha pasado. El que lea, el que se meta a Instagram, Facebook, o hable con algún conocido que estuvo en el ejército para saber que así son. Yo no voy a echar a todos en un saco. Yo sé que no todas las personas son iguales. Mi hijo está dentro y debería llegar mañana, gracias a Dios. Y por su boca él me ha dicho que no son todos iguales, pero si hay gente que sí abusa de su poder. Y eso no podría, no tendría por qué pasar. ¿Por qué no cuidan a los niños que sí realmente quieren hacer servicio militar porque se dedicaron y dijeron amo a mi patria, yo voy a ir a contribuir? ¿Por qué no los cuidan? ¿En qué fallan? ¿Por qué el sistema está fallando? ¿Por qué nadie va a controlar lo que está pasando dentro de un regimiento? ¿Qué pasa con los niños? Se supone que ellos tienen que enseñar de diferentes formas, tácticas, como lo quieran llamar. Pero ellos a uno, nosotros no les estamos entregando prácticamente animales para que ellos nos devuelvan después a nosotros animales de vuelta, sin pensamiento, sin corazón, sin humanidad. Y eso es lo que nosotros no queremos en ningún lugar del mundo. Chile siempre se ha basado en ser solidario. Siempre estamos cuando está catástrofe, está la Teletón. ¿Por qué no puede ser así siempre toda la vida? ¿Por qué las personas con alto rango tienen que venir a tratar mal a las personas que no tienen los recursos? Yo hubiera sido una de las mamás que si hubiera tenido recursos, yo voy por mi hijo y me lo traigo a la mala. Pero, ¿qué hubiera pasado? Lo hubieran perseguido por más, cielo y tierra. Y lo hubieran condenado. Lo hubieran pillado y lo hubieran tenido que hacer cárcel. O hubiera tenido que haber hecho el servicio militar obligatorio de nuevo. Yo nací y no lo hice. Y le supliqué a mi hijo que tuviera paciencia. Que yo iba a poder sacarlo y yo sé que sí. Y si nosotros nos juntamos como mamá, como comentarios fuera de lugar de personas que tienen dinero para no decir nombres, nosotros pudimos derrumbar cualquier pueblo si nosotros lo queremos. Por los hijos nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa. Tengamos o no tengamos plata. Entonces, es decepcionante ver que personas que sí tienen como para poder ayudar a otros no lo hacen. Ellos están ahí para ayudar, para enseñar, no para criar animalitos sin corazón. Somos todos humanos. Y todos ellos deben saber que si van o no van a una guerra, tienen que tener sensatez de que si hay una persona que no quiera o quiera entregarse, no van a venir por qué matar o tener que ensuciarse las manos. Estamos claros que el ejército está hecho para eso. Pero aquí en Chile hace cuántos años que no se va a una guerra? Muchísimos. Entonces, aquí están preparando por qué no pueden criar personas realmente y enseñar tácticas como corresponde. ahora nosotros nos entregaron hijos con problemas. Yo espero no tenerlos, digamos, y espero que ninguna de las madres que han recibido sus hijos los tengan psicológicamente. Pero ese es un dilema para cada uno. Yo enseñé a mi hijo con criterio y con alta humanidad de que siempre pudiera ayudar al prójimo, incluyendo ahora en los momentos malos que ellos tuvieron, lo que uno tenía se le depositaba. Cuando ellos podían ir al casino, compartían lo que tenían con sus compañeros. Y así debería ser siempre, con todos, desde el inicio de sus vidas, desde cuando ellos entraron a los jardines y terminan su licencia media. Nosotros no estamos criando animales y eso ellos tienen que entenderlo. Si ellos están tan afanados de querer ir a la guerra, bueno, si ellos quieren suscerse las manos que lo hagan ellos o que enseñen a otras personas, pero nosotros les mandamos niños buenos, personas que querían hacer y querían hacer carreras y querían por más parte de nuestro país. Ahora son niños que no quieren serlo. Son niños que se dieron de baja y que dijeron no, es que esto no vieron. Son niños sensatos que vieron que esas cosas no deberían pasar, que no deberían suceder y que sí sucedieron. Y son niños que pidieron la baja y cuando pidieron la baja ¿qué pasó? El comandante los castigó, cerró los portones la noche, la prensa se fue y hasta las 4 de la mañana los tenían haciendo ejercicio, siendo que eran niños que estaban en cuarentena porque estaban resfriados, estaban con medicamentos. Si yo pusiera aquí y expusiera todos los audios que mi hijo me ha mandado, yo creo que ninguno lo creería. El hecho de saber de que ellos me manden un audio y me digan, mamá, nosotros cuando pasó lo de Franco nos encerraron en la pieza, lloramos todos y nadie sabía qué hacer y todos nos sentíamos culpables porque tratamos de hacerlo pero no nos dejaron ayudar. ¿Por qué mi hijo y los demás niños se tienen que sentir culpables por una muerte que ellos no cometieron? ¿Dónde está la justicia ahí? ¿Dónde está el humano? ¿Dónde está la esencia del ser humano? Esto es lamentable y yo le doy todo mi apoyo a la Romy y yo quisiera creer que realmente aquí y en otro país existan leyes y que se puedan cumplir pero yo sinceramente no creo yo sé que ellos se van a liberar igual y no quiero darle falsa esperanza a una madre que exista ahorita pero que por último aparezcan y digan si cometimos el error nosotros fuimos damos la cara y que paguen con algo pero si nos empezamos a mirar una persona de afuera con pocos recursos comete un delito y puede estar 10 años 5 años en prisión pero porque una persona que tiene rango y tenga plata no lo pueda cumplir no voy a decir nada más muchas gracias bueno quisiera saludar también a la directora del INDH Consuelo Contreras que se encuentra por Zoom ella está escuchando quisiera darle la palabra a Elizabeth también se encuentra acá Elizabeth por favor tiene la palabra sí sí ya escuché sí tampoco está la señora Angélica ¿no? ya senador Chaguán me estaba pidiendo la palabra y sí sí presidenta porque estamos en dos sesiones conjuntas en reuniones con la Comisión de Salud pero yo no quería estar ausente de esta sesión primero para manifestar nuestra solidaridad con Romy y también con todos los padres que hoy día nos acompañan está 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 el de Sebastián de Alejandro de Dejamín y pedir efectivamente que se haga desde esta comisión que podamos acordar mandar unos oficios tanto al ejército sería también importante poder tener justamente en esta comisión mañana entiendo mañana muy bien porque creemos que estos hechos no pueden caer a la impunidad y qué se le puede decir a una madre que pierde un hijo o sea primero toda la la solidaridad la empatía cuente con nosotros porque porque que una madre pierda un hijo debe ser de las cosas más dolorosas que uno pueda imaginar siquiera entonces primero decirle que acá la comisión de derechos humanos en esta materia trabaja unida para poder buscar primero todos los antecedentes del caso lo que no puede ocurrir es que acá hayan versiones tan contrapuestas desde el punto de vista de del director del CEFAM del de Putre que haya señalado ciertamente que cuando llegó Franco llegó sin signos vitales sin capacidad de reacción y hay una versión contrapuesta desde el punto de vista de la información oficial y de la información que nos da el director del del CEFAM y por tanto acá se requiere que que esta comisión se empeñe en clarificar todo y cada uno de los antecedentes para que se llegue primero a la verdad segundo es muy difícil darle consuelo a una madre pero por lo menos conocer qué ocurrió cómo ocurrió y también que se haga justicia yo diría que este por lo menos la la percepción que vamos y la posición que vamos a tomar desde esta comisión presidenta yo conmigo puede contar yo lamentablemente tengo que irme a la a la sesión pero conmigo cuenten y por supuesto si se manda algún oficio o alguna acción cuente también con mi con mi voto favorable para para que que ocurra y que Romy tenga todo el apoyo nuestro para que esto se esclarezca hasta las últimas consecuencias muchas gracias senador Chaguán si lo que pasa es que por eso estamos trabajando con la presidenta de la cámara de diputados o sea de la comisión de derechos humanos de la cámara de diputados porque nosotros el senado no somos no no somos comisión investigadora ni ni tampoco fiscalizadora entonces ellos sí y es por eso que comenzamos a trabajar con ellos porque ellos sí pueden fiscalizar y bueno y por eso se encuentra acá la señora Lorena Frides el diputado Yarzo y el diputado Maya que estaba acá al lado mío el senador Gastón Saavedra creo que también estaba pidiendo las palabras sí senador por favor muchas gracias presidenta dejarle todo mi apoyo mi afecto mi cariño a la mamá de Franco yo soy de la región del Biodío y el próximo 18 recordamos justamente a otros concriptos que pasaron por una situación similar no igual pero similar en esa caminata desde los barros hasta el lugar donde perdieron la vida en este tiempo un tiempo en que la cordillera inhóspita y con Nueva Zona y con Temporal y hasta el día de hoy hay situaciones que no se han resuelto no se han resuelto desde el punto de vista de la reparación del punto de vista del apoyo del acompañamiento y yo no quisiera por ningún motivo que tuviéramos un antuco o dos acá en esta situación y por eso tenemos que extremar todos los esfuerzos estimada presidenta y presidenta de la comisión de la cámara de diputados para que esta situación primero se esclarezca se establezcan las responsabilidades y las sanciones que correspondan para quienes son los causantes de en este caso el fallecimiento de de Franco y espero que que entiendo que dos conflictos más están en una situación muy compleja espero que por lo tanto primero haya una investigación que sea confiable que esclarezca los hechos que establezca responsabilidades lo segundo es que la institucionalidad pública es y debe ser la garante de que los informes que se entregan son los que establecen fehacientemente los hechos que ocurrieron es decir si el responsable del Cefán del lugar dice que Franco llegó sin signo de vida y fallecido esa es la voz oficial no hay otra lo mismo que en el caso del servicio médico legal la misma situación y si hay nuevas pericias que se requieran bueno se pueden hacer a partir de la petición que haga el fiscal la institucionalidad pública tiene que por lo tanto cumplir en eso y no puede ser sujeto ni objeto de alguna intromisión en sus funciones ni el amedrentamiento respecto del cumplimiento de sus roles que están establecidos por leyes y dos cosas más decir uno es que presidenta yo pido que a esta comisión de derechos humanos asistan los responsables del ejército a entregarnos a la del senado me refiero independiente que en la cámara de diputados se hagan las investigaciones pero nosotros necesitamos tener aquí la presencia de ellos para que los hechos se establezcan y se aclaren y se nos entregue la información como se está planteando acá este es un espacio que existe porque existe la democracia y bueno cuando hay democracia también se tiene que asumir la responsabilidad de cara a la democracia y en segundo término presidenta esta es una discusión de más largo alcance pero este no es primer hecho como lo ha dicho la madre de Franco que ocurre en el ejército o en alguna institución armada en donde se lleva a cabo el servicio militar y por tanto no podemos dejar pasar esta situación se tiene que revisar todo lo que son los protocolos las normativas y de todo lo que son el servicio militar y la forma como esto se lleva adelante en el país no pudiéramos quedar en las mismas condiciones después de estos hechos y seguir haciendo más de lo mismo y después dando explicaciones ninguno de los que está acá y que tenemos responsabilidad pública porque así lo estableció la ciudadanía podemos admitir y tolerar una situación como esta tanto el segundo punto que planteo esto habrá que verlo con otras instituciones también con la comisión de derechos humanos reunirnos en pleno y a lo mejor hacer una reunión conjunta ya lo veremos para efectivamente avanzar en este tema porque reitero lo de Antuco que se cumple ahora el 18 aún tenemos situaciones pendientes ahora esto y otras que están entre medio que no sabemos o que no hemos querido ver entonces esto ya no resiste más y hay que reitero revisar esa situación y moleste quien le moleste habrá que hacerlo y ahí tenemos que ver cómo lo llevamos a cabo desde el Congreso para eso habrá que conversar con seguramente el Ministerio de Defensa para poder abordar lo que estoy planteando dicho Presidenta tenemos tengo que jefe de bancada del PS y tengo que ir a a una sesión porque tenemos que ver la agenda de mañana respecto de la ley corta de Isapre pero está Paulina Godanois que además como senadores y y y presidenta del Partido Socialista se queda acá muchas gracias muchas gracias senador senador Saavedra bueno senador lo que usted dice es lo que sentimos todos creo no no pensar diferente nosotros no queremos que esto sea un antucos no queremos que que esto se quede en el tiempo y se olvide queremos que haya justicia y y lamentablemente en la situación de Antuco hubo una persona condenada pero que lamentable estuvo cinco años fuera y hoy da charlas dentro del ejército de nuevo entonces nosotros lo que dijimos en el punto de prensa por lo menos yo dije en el punto de prensa y lo vuelvo a reiterar aquí tenemos que pedir la baja del comandante en jefe del ejército es él el que está a cargo del ejército y nada se puede mover dentro de él si él no lo sabe por lo tanto es él quien tiene que que ser apartado de sus labores y que lo den de baja a esto les disculpen pero está senador Walker senador o sea diputado Maya les doy la palabra enseguida pero el abogado de la señora Romy también quiere intervenir antes por favor abogado gracias presidente de todos los presentes bueno primero que todo decir que en el caso acá Romy ha sido fundamental yo creo que si no es por Romy este caso finalmente no se conoce sí bueno primero que todo mi nombre es Sebastián Andrade soy el abogado de la familia de de Franco estoy representando hoy día a Romy y quisiera desde ya que también podamos notar toda la valentía cierto la interesa que ha tenido Romy en este caso si ella no hace público esto si no va a tocar las puertas de todos los canales de todos los medios no estaríamos hablando de este caso y habría sido uno más de los que pasan todos los años ustedes no se pueden imaginar desde que yo tomé este caso en particular la cantidad de gente que me ha hablado de lo que les pasó a su hijo en Temuco el año 2021 2022 a premios que sufrieron condiciones climáticas extremas y en definitiva pareciera ser un tema que se ha normalizado respecto del servicio militar y acá yo estoy sumamente de acuerdo con que se debe realizar y se los voy a a pedir cómo pensamos el servicio militar creo que el 2024 con el tema de los protocolos en ausencia de guerra existen ciertos otros mecanismos para preparar a los jóvenes en el caso de Franco era un muchacho que su sueño o su oportunidad de vida era ser militar para incorporarse al servicio militar para tener un mejor porvenir entonces eso como un primer punto y luego lo que quiero indicar es que acá estamos yo tengo la convicción de eso acá estamos ante un caso de violación de derechos humanos cuando tenemos confusión mediática de cuando estamos frente a casos de violaciones de derechos humanos este es uno agentes del estado que efectivamente vulneran derechos fundamentales de un civil o incluso de otro funcionario cierto agente del estado pero que afectan la dignidad humana y no solamente creando un resultado trágico como el caso sino que también denostando y destruyendo bases de dignidad que fue lo que también experimentaron los demás muchachos entonces acá lo que yo quiero pedir más allá de lo que nosotros vamos a hacer que vamos a presentar una querella el INDHC que también va a ir por esa vía es que yo creo que es fundamental que acá pongamos ojo en que necesitamos un debido proceso y un debido proceso en este caso es un mínimo democrático y cuando hay una violación de derechos humanos es mandato internacional por tratados ratificados y vigentes en Chile que es el estado quien debe garantizar un procedimiento racional justo transparente y en el que se obtenga reparación y verdad y el procedimiento militar sumario y secreto no es aquel que nos va a permitir llegar al establecimiento de la verdad justicia y reparación entonces es imperativo que empecemos a pensar desde ya que en estos casos no puede haber una doble lectura no puede aparecer el gobierno diciendo esto lo va a ver la fiscalía militar dándolo por sentado y eso no puede ser porque hay normas internacionales que son leyes vigentes en Chile lo incorpora el mismo artículo quinto de la constitución cuando tenemos normas aprobadas hace tanto tiempo seguir pensando con una lógica de los 80 de los 70 o incluso de los 90 de decir esto lo tiene que ver la fiscalía militar no señores cuando tenemos tratados de derecho internacional sobre derechos humanos esos son tratados que se convierten en ley vigente y el estado se comprometió a respetarlos y a garantizar a las víctimas igual protección yo quiero decir que no hay debido proceso en un procedimiento en que la víctima no existe en la fiscalía militar no existe la figura de la víctima no existe la figura del querellante no existe la posibilidad de reparación existe el interesado y doña Romy no es una interesada es una persona que necesita verdad y ser oída muchas gracias Sebastián el senador Walker también también estaba pidiendo la palabra por favor muchas gracias presidenta y agradecerle a usted además por la iniciativa de habernos convocado a esta sesión especial de la comisión de derechos humanos es bueno que todos sepan que mañana vamos a tener la sesión ordinaria de la comisión y está invitada la ministra de defensa María Fernández que obviamente va a dar cuenta de las medidas que se han adoptado desde el punto de vista del ministerio quiero saludar a la señora Romy Vargas agradecerle también su valentía de estar acá de visibilizar en el caso de Franco expresarle mis más profundas condolencias como padre también y agradecer también los testimonios de Olimpia de don Octavio y bueno a los diputados que nos acompañan al abogado al INDH y a los colegas yo solamente quería decir dos cosas lo dije desde el primer minuto el Estado tiene un deber especial de cuidado respecto de estos jóvenes que se preparan para servir a la patria en el servicio militar lo dijo mucho mejor que yo Olimpia dijo porque no cuidan a los niños a nuestros niños y ese es el deber especial de cuidado que tiene el Estado incluso respecto a las personas privadas de libertad pero con mayor razón respecto a los jóvenes que se preparan para el servicio militar nosotros vamos a sumarnos a exigir justicia en este caso con estos jóvenes que esperamos que sus hijos también vuelvan a casa sano y salvo y estamos muy preocupados de la situación de salud de los otros soldados concritos como dijo el diputado Gastón Saavedra y ustedes vienen acá también a interpelarnos como legisladores así yo lo entiendo porque efectivamente los diputados tienen facultades fiscalizadoras en uso de sus facultades exclusivas pero ustedes también nos vienen a interpelar en buena hora respecto de los cambios que podemos introducir a la legislación sin duda el servicio militar en democracia ha tenido cambios antes era 100% obligatorio hoy día es como decimos voluntario en la medida de lo posible y obligatorio en la medida de lo necesario y efectivamente tal como ha dicho el abogado Franco y sus compañeros entraron al servicio militar buscando una oportunidad entonces nosotros tenemos que responder a esa confianza hay que revisar obviamente la legislación respecto al servicio militar respecto a los estándares de derechos humanos de trato a nuestros soldados con cripto yo lo recordaba a propósito de toda esta discusión de la RUF y de la justicia militar que hay un proyecto en la comisión de defensa respecto de modernización y modernización de la justicia militar lo decía el senador Pedro Araya además presidente de la comisión de defensa de una excelente oportunidad para sostener ese debate en esa instancia no quiero explayarme más presidenta porque lo importante es escuchar a nuestros invitados y el resto de lo que tengo que decir lo voy a decir mañana cuando esté la ministra de defensa muchas gracias muchas gracias senador Walker también va a estar mañana o sea lo hemos invitado y vamos a ver si llega el comandante en jefe del ejército también fue citado para mañana ojalá que lo podamos tener para que dé algunas explicaciones también diputado Maya también me había pedido la palabra muchas gracias presidenta le agradezco mucho que me dé la palabra en realidad yo supe de esta comisión y quise estar presente porque esta situación sucedió en mi distrito esta trágica campaña que se realizó en Putre en realidad me cuesta expresarme en estos momentos frente a las familias que lo están pasando tan mal es desgarrador escuchar a a las familias de de Fabián Vargas y de los demás conscriptos que fueron buscando un sueño entraron al ejército con la esperanza de salir adelante sacar adelante a sus familias de entrar a una institución que se supone que debía resguardarlo y hoy día estos testimonios son totalmente diferentes de lo que debería ser el ejército yo lamento mucho lo que están pasando admiro mucho la fortaleza y la valentía para estar acá para contarnos lo que nos están contando desde la región de Arica Parinacota sabemos cómo son cómo es el clima cómo es la geografía hace una semana estuve en Putre y en Guayatire en Socoroma y en realidad a las 5 de la mañana con 3.000 metros de altura son condiciones muy extremas no no da para hacer campaña no da para salir sin la implementación adecuada no da lo conocemos vivimos allá así que lamento mucho que que hayan tantas que que esta situación tenga un manto de duda que hayan contradicciones evidentes entre una versión y otras versiones que hayan testimonios y versiones del ejército y versión del CESFAM y después una versión diferente del ejército y otra vez otra versión diferente aquí hay algo extraño y se debe investigar pero no solo hay que determinar las culpabilidades sino que también se deben deben existir sanciones ejemplificadoras y eso es lo que nosotros tenemos que buscar acá como congreso tanto la cámara diputados y diputadas como el senado y si bien nadie y nada va a devolver un hijo o extremidades que se van a perder o o el problema psicológico que están teniendo cientos de jóvenes en que algunos de ellos todavía siguen allá en en Arica el Estado debe reparar debe existir medidas de reparación para esta familia y también nosotros tenemos que impulsar eso nosotros estamos impulsando como desde esta diputación una comisión especial investigadora en la cámara diputada diputada para dar un poco de luz también en esta oscuridad en la que nos encontramos hoy día dar un poco de certeza en esta incertidumbre que tienen las familias investigar a fondo desde la cámara diputada lo que sucedió en aquella fatídica campaña que se realizó decirle a la comisión de 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 derechos humanos tanto de la cámara como del senado que el día en que ustedes quieran sesionar en Arica yo pongo todo a disposición ponemos todo de nuestra parte con con nuestro equipo para que puedan hacerlo para que puedan sesionar ahí y espero que si se constituye la comisión especial investigadora también vayamos a Arica y a Putre para que sientan lo que se siente en ese lugar la falta de oxígeno el frío cosas que vivieron estos jóvenes que que eran jóvenes que venían además recién saliendo del liceo son jóvenes que que están viviendo la vida y hoy día se la se la cortaron les cortaron la ala quiero saludar a a Romy Vargas con quien hemos tenido comunicación gracias a una amiga de ella y a los familiares de 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 quienes están pasando por estos difíciles momentos todo mi apoyo todo mi respaldo espero que que de alguna u otra forma podamos ayudar en un mínimo a encontrar la verdad y la reparación muchas gracias presidenta gracias también a los senadores senadora diputado diputada al abogado también al Instituto Nacional de Derecho Humano y a cada uno y una que que está acá y que estoy seguro que van a que vamos a lograr de alguna forma llegar ojalá a la verdad gracias muchas gracias diputado Maya quiero contarles también que hemos estado conversando con la diputada Lorena Frides que es la presidenta de la Cámara de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y hemos conversado sobre esta sesión especial en Arica ojalá podamos llegar a hacerla porque sería una señal de que el Senado no solamente o sea el Senado y la Cámara de Diputados no tan solo están aquí en Valparaíso sino también pueden ir donde se necesita donde está la necesidad de justicia para poder acompañar a las personas y a las madres de los jóvenes que fueron dañados diputada Lorena por favor también me estaba pidiendo la palabra gracias gracias presidenta primero quiero agradecerle su convocatoria y también eh agradecer el coraje doña Romy doña Limpia don Octavio por estar acá y contarnos digamos por lo que están pasando y quiero desde desde el inicio plantear que estos hechos son inaceptables y que debe esclarecerse a fondo lo que ha pasado aquí porque tal como lo decía el abogado esto es una violación a los derechos humanos y cuando nos preguntan a los defensores de derechos humanos y donde están los derechos de los uniformados donde acaso no tienen derechos si tienen derechos y este es un ejemplo de que debieron tener derechos y que sus derechos se violaron porque aquí se atentó contra la vida y se atenta contra la integridad física y psíquica de jóvenes que quieren servir a la patria y como decía a través suyo presidenta el senador Walker en este caso estaban directamente bajo la custodia del estado y perdóneme pero es que me indigna la situación porque esta no es la primera vez Antuco es otro caso pero bien sabe el Instituto Nacional de Derechos Humanos que han pasado varios casos y no se ha parado y por lo tanto frente a la violación de los derechos humanos lo que cabe es verdad pero toda la verdad y eso todavía no está sobre la mesa y cabe también la justicia y perdónenme que se los diga pero por Dios que nos han dicho muchas veces cambien cambien modifiquen la justicia militar porque solo puede ser aplicada para delitos estrictamente militares y no lo hemos hecho y no hay ninguna garantía de llegar a la justicia con la justicia militar que tenemos y tampoco tenemos normas que nos permitan la reparación por violación a los derechos humanos una ley integral que también hace años se viene pidiendo que exista y no se ha avanzado en eso y yo en ese sentido con todo el dolor porque no es solo perder un hijo es perder un hijo bajo la custodia del estado doña Romy y eso es inaceptable y por lo mismo vamos a hacer por lo menos en mi calidad de presidenta de la comisión todo lo posible con la presidenta de la comisión de derechos humanos del senado para llegar al fondo de esto para que hayan sancionados responsables pero también para que esto no se vuelva a repetir nunca más y ese es el aprendizaje en materia de derechos humanos nunca más porque causa dolor que aquellos que nos tienen que proteger no nos protejan así que le agradezco senadora y espero que podamos seguir adelante con la idea de hacer esta sesión especial y por cierto de seguir trabajando en conjunto hasta llegar a la verdad la justicia y la reparación muchas gracias diputada quiero dar la palabra a la directora del INDH que se encuentra también por Zoom la señora Consuelo por favor no sé si me escuchan ahí sí muchas gracias señora presidenta por darme la palabra y por su intermedio quiero saludar a los señores senadores y senadoras que se encuentran presentes a la diputada Lorena Frías presidenta de la Comisión de Derecho Humano y a los diputados que están presentes a los familiares de los jóvenes que se encuentran que vivieron esta dolorosa situación y a mis colegas del Instituto Nacional de Derecho Humano se encuentra ahí la consejera Aidea Oberreuter y el jefe de la unidad de protección de derechos don David Bagamonte quisiera señalar que para el Instituto Nacional de Derechos Humanos nosotros vamos a asistir los dos días a esta sesión pero yo mañana lamentablemente no voy a poder asistir porque tengo reuniones agendadas estoy fuera del país y tengo una serie de entonces mañana no alcanzo pero quisiera señalar que para el Instituto Nacional de Derechos Humanos este caso es sin lugar a dudas una violación de derechos humanos coincido plenamente con lo que ha ido señalando la senadora Lorena Fríez estos jóvenes niños estaban bajo la custodia del Estado en cuanto supimos lo que estaba ocurriendo nuestra oficina regional se puso en contacto con las familias de los jóvenes que estaban en Arica para acompañar a las familias y posteriormente una vez que van llegando a la ciudad de Santiago nuestra oficina de la región metropolitana está acompañando a las familias y vamos a hacer este acompañamiento durante todo el tiempo que sea necesario asimismo pusimos la denuncia ante la fiscalía regional y en estos días estamos terminando de preparar la querella que se va a presentar por apremios ilegíticos esta es una querella que sin lugar a dudas creemos que tenemos la convicción de que debe ser vista por la justicia ordinaria ya que corresponde a la comisión de un delito que está en nuestro ordenamiento jurídico nuestro país ya tiene una sanción en tribunales internacionales por la aplicación inadecuada de la justicia militar que es el caso Almonacid por lo tanto el país nuevamente si juega la justicia militar se va a arriesgar a una sanción a una nueva sanción internacional sin lugar a dudas hay que modificar la ley que establece la justicia militar pero así todo hoy día nos arriesgamos a una nueva sanción esto debe ser competencia de los tribunales de justicia cuando se comete un delito sea civiles o militares ese delito debe ser visto por la justicia y para ello tal como decía la 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 diputada Lorena Fríez debe haber primero que nada verdad aquí necesitamos saber todo lo ocurrido justicia tiene que haber justicia plena respecto de lo que ocurrió reparación y también medidas de no repetición esto no puede volver a ocurrir creo que coincidentemente en las reuniones que me encuentro ahora que es la reunión de todas las instituciones nacionales de derechos urbanos del mundo Chile ha propuesto la creación de un grupo de trabajo sobre seguridad corrupción y derechos humanos los jóvenes que se encuentran haciendo el servicio militar deben estar en un contexto seguro porque están bajo la custodia del estado quienes cometieron el delito el grave delito en contra de todos estos jóvenes y especialmente el delito cometido en contra de Franco deben responder ante ese delito son personas individuales las responsabilidades penales son individuales y el ejército de Chile no debe verse involucrado en este hecho no fue el ejército fueron personas individuales y creo que eso es importante señalarlo porque en una democracia como la que nosotros estamos viviendo donde se respeta el estado de derecho necesitamos instituciones que no se involucren en la comisión de delitos porque eso es corrupción y esperamos que se tomen todas las medidas posibles por parte del ejército del ministerio de defensa para que ello no ocurra yo agradezco profundamente la la sesión especial y la presencia de nuestros congresistas en esta sesión porque demuestra la responsabilidad de este órgano de este poder del estado para enfrentar esta situación esos son los puntos que yo quisiera señalar los aspectos técnicos de lo que nosotros estamos haciendo y vamos a hacer los tienen tanto la consejera Aideo Berreuter como el abogado David Bahamondes muchas gracias señora presidenta muchas gracias directora nos estaba pidiendo la palabra la senadora Bodanovic después la AIDE y después del comité contra la tortura así es que senadora Bodanovic por favor ya muchas gracias presidenta Romy me dirijo a usted le doy mis condolencias lo primero y la abrazo porque creo que la situación que usted ha vivido yo no sé cómo usted tiene la fortaleza de estar aquí hoy día y lo digo con toda la admiración como madre de que usted esté aquí y eso hace que nosotros tengamos una responsabilidad para con usted y para con los demás jóvenes que están involucrados en esto y sobre todo para que esto nunca más ocurra en Chile creo que todo lo que se pueda haber hecho administrativamente las investigaciones sumarias la investigación penal que está en curso se ha pedido un fiscal un ministro en visita para que sea otro distinto del fiscal del ministerio público militar que conozca el caso todo aquello son medidas que son necesarias pero y que el consejo de defensa del estado se haga parte se querelle etcétera eso forma parte del trámite legal nada de eso le va a devolver a Franco y yo por lo menos estoy acá hoy día como presidenta del partido socialista donde estamos muy conmovidos todos los senadores los parlamentarios la ministra de defensa por lo que ha ocurrido y vengo porque creo que tomando también lo que han dicho otros para no reiterar y sobre todo que estamos en la hora en que hay que terminar la comisión decirle que yo también fui subsecretaria para las fuerzas armadas trabajé en el ministerio de defensa con la presidenta Bachelet y con la hoy día presidenta de la comisión de derechos humanos de la cámara en ese tiempo era nuestra subsecretaria de derechos humanos la compañera Lorena Frías y trabajamos para cambiar los planes de derechos humanos de las fuerzas armadas y los cambiamos y les pusimos muchas horas de estudio de perfeccionamiento de distintas materias y uno de los temas precisamente era el trato que no haya tratos degradantes que no haya abusos porque no solamente violación de derechos humanos lo que a veces se entiende como hechos más graves sino que partiendo por esto aquí se ha mencionado el caso de Antuco yo no sé si esto es tanto o más grave que Antuco porque los relatos que usted hace aquí no solo hubo una mala planificación eventualmente aquí hay dolor aquí hay maltrato aquí hay un trato inhumano aquí como dijo Olimpia se trató como animales a jóvenes chilenos que estaban sirviendo a la patria entonces creo que esto es inadmisible no es tolerable en un estado democrático que ocurra hechos de esta naturaleza creo que es deber nuestro como parlamento porque somos parte del estado reparar en parte reparar y creo que la situación de Franco y de los otros jóvenes lo que devela es que ellos van primero el código de justicia militar a los jóvenes concriptos los considera militares para efectos del juzgamiento aquí hay una vulneración de derechos humanos clara y por lo tanto nosotros si podemos reparar esto con una ley que vaya a la justicia civil que aquí nunca más tengamos un fiscal militar involucrado investigando un delito de esta naturaleza por lo tanto cambiar aquello y de esa manera asegurar lo que ha señalado su abogado el debido proceso una juez imparcial y un justo y debido proceso como garantiza la constitución tiene que ver reparación también si fue un joven a servir a la patria no vamos no debiéramos tener que hacer que usted demande al estado para que en 10 15 o 20 años más tal vez haya una reparación económica y yo sé que ninguna plata le va a traer a su hijo de vuelta a Romy pero también tiene que haber una responsabilidad del estado en esto tiene que haber un seguro para estos jóvenes porque ellos están sirviendo ellos están haciendo un trabajo por lo tanto también la ley de accidentes del trabajo debiera tener una por lo tanto como presidenta del partido como senadora es esto lo que yo vengo a decirle que nosotros vamos a trabajar en esto para que haya una reparación entendiendo que no hay nada que lo repare pero que al menos la causa de Franco sea la causa de muchos otros jóvenes y por último me parece que él murió como un militar porque así lo dice la ley y en consecuencia jóvenes que ocurra hechos como estos debieran tener honores militares honores militares para los concriptos muertos y degradación para el militar que comete el delito no puede ser que ese militar se le siga llamando por su grado y siga percibiendo los beneficios que el estado le entrega ese es el compromiso que tengo Romy y lo vamos a asumir con toda la transversalidad que esto requiera vamos a hacer ese trabajo por Franco por usted y por todos los otros jóvenes un gran abrazo y muchas gracias presidenta por permitirme intervenir acá muchas gracias como lo decía la senadora Bodanovic aquí también tenemos que velar por los jóvenes que están con daño psicológico yo creo que aquí van a haber muchos jóvenes los cuales tenemos que ayudar y también a los padres entonces porque aquí lamentablemente hubieron tratos crueles degradantes e inhumanos los cuales llevaron a la muerte a Franco Vargas así que por lo tanto vamos a estar con con toda la fuerza pidiendo justicia por ellos pero también por las personas que tienen daños psicológicos que los hay disculpen quisiera alargar la sesión unos 15 minutos más debido a que aún tenemos palabras pendientes en la comisión ¿sí? ¿se fue la senadora Bodanovic? no pasé ¿sí? ¿que autoriza? ya entonces autorizado ya está el diputado Ollarzo después la señora Aidee Oberreuter por favor diputado muchas gracias senadora primero agradecer la invitación agradecer a los familiares de verdad que quiero decir lo valiente que son ustedes de estar acá que no los vamos a dejar solos que vamos a estar apoyando desde el día 1 estamos apoyando acá así que cuenten con esta diputación de verdad aquí lo que queremos es que se haga justicia pero justicia de verdad y no no queremos y yo voy a exigir y no sé si podemos hacer algo en esta comisión senadora de exigir que sea la justicia civil que se haga cargo de esto y no la justicia militar porque tenemos que esclarecer todo lo que pasó y que se llegue la verdad no puede ser que existan declaraciones distintas entre lo que dice el ejército lo que dice el cefán lo que dicen los soldados y lo que dicen los padres eso de verdad que yo creo que acá el ejército tiene que darnos explicaciones y no puede ser que el ejército no ha aprendido del caso de Antuco hasta cuándo vamos a seguir viviendo estas situaciones aquí con la gente vulnerable la gente pobre no se puede jugar y una institución como el ejército tiene que hacerse cargo no porque vengan de población como lo dijo el otro día Romy no porque vengan de una población vulnerable vamos a pasarnos a llevar a la gente no vamos a darles la dignidad que se merecen el perdón que se merecen y la justicia y la verdad yo estoy muy molesto porque yo de verdad veo que si Romy que es valiente que ha estado canal por canal mostrando el caso que ha estado golpeando todas las puertas de las autoridades si ella no fuera así de valiente esto pasa recién el día de ayer el comandante en jefe dio una declaración y yo lo valoro que haya removido de sus cargos a los superiores pero eso no basta no es nada pero esto sale ¿por qué? porque Romy ha golpeado las puertas porque lleva más de una semana canal por canal dando a conocer su caso y yo aquí hago un llamado a todos los parlamentarios y parlamentarias a los senadores y diputados para que hagamos nuestra pega que es representar a la gente que es representar a la ciudadanía que fiscalicemos al Estado porque aquí se violaron los derechos humanos y hay que decirlo con todas sus letras y no hay que tener miedo y el ejército tiene que dar explicaciones yo de verdad tengo tengo rabia estoy molesto tengo pena porque yo escucho a los padres yo escucho a don Octavio la señora Limpia y sobre todo a Romy que hemos estado desde el día uno que subimos este caso oficiando hasta la fecha de hoy no hemos tenido respuesta del oficio del Ministerio de Defensa todavía no llega la información aquí hay ocultamiento de información y esto no puede seguir pasando ¿hasta cuándo? ¿qué? este es un Antuco 2.0 y tenemos que hacernos caso yo agradezco que INDH esté atrás de esto que Contraloría haya oficiado administrativamente que el 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 Cefán haya sido valiente y decir no acá hay una contradicción del del comunicado oficial del ejército pero tenemos que llegar a la verdad y espero que todas estas instancias esclarezcan y digan hagan justicia pero que sea la justicia civil insisto con este tema y no la justicia militar porque ya vemos que hay casos que lamentablemente no se ha llegado a la justicia senadora agradezco y espero mañana yo voy a estar presente también en esta comisión porque necesitamos muchas explicaciones y que valga la pena todo lo que está haciendo Romy y los padres acá necesitamos apoyo psicológico para los padres y para los soldados necesitamos que los protocolos del ejército cambien porque esto no puede seguir pasando y si bien no le malentendía al senador Walker ver el tema de la justicia militar esto tenemos que verlo si aquí hay derecho humano hay tratados internacionales y tenemos que adaptarnos a eso Chile es un país de la OCDE porque no no adecuamos a lo que pasa ahí veamos esos temas y hagámonos cargo como parlamentarios y transmitemos las cosas que son importantes para la gente y esta es una por justicia por Franco por justicia por Romy que ha dado una lucha y que no tiene que estar sola y no la tenemos que abandonar y por todos los padres y soldados que 114 se volvieron eso no de verdad en qué en qué mundo cabe nosotros queremos que nuestros soldados defiendan la patria pero que lo hagan bien nosotros queremos que las instituciones se fortalezcan bueno que la institución sea fuerte y sea transparente y si un el responsable de mando cometió un error que pague por ese error que pague por ese error pero no lo no lo ocultemos aquí claramente hay ocultamiento de información y yo voy a dar la pelea para que aquí se sepa la verdad y acompañar a Romy hasta las últimas consecuencias porque ella necesita el apoyo del Estado muchas gracias Presidenta muchas gracias diputado por favor Aide me había pedido la palabra hace un rato y después el diputado Jordano y el consejo el comité contra la tortura de prevención contra la tortura Aide por favor gracias Presidenta en primer lugar agradecer valorar especialmente la convocatoria de ambas comisiones en esta oportunidad estoy aquí como consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos que en virtud de que nuestra Presidenta está fuera del país oficio como directora subrogante entiendo que tenemos poco tiempo y por lo tanto quisiera primero que nada saludar a Romy la mamá de Franco también a Jimena Becerra que es la madrina de Franco y que está presente aquí acompañando como corresponde a una madrina está está también don Sebastián Andrade que es el abogado verdad y que con tanto compromiso nos ha hablado de de sus representados pero también saludar a don Octavio Reyes el papá de Sebastián Reyes que nos ha dirigido la palabra y a la señora Olimpia Suárez la mamá de Alejandro Hidalgo sé que hay otros más acá les agradecería mucho que dijeran a quienes representan por su intermedio presidenta muchas gracias muchas gracias bueno a todos ellos nuestro abrazo fraterno nuestro cariño y compromiso como Instituto Nacional de Derechos Humanos y como personas que a lo largo de toda nuestra historia hemos dado una lucha permanente por la defensa y promoción de los derechos humanos puedo reconocer en sus rostros dolores que nos han acompañado por toda una vida y por eso quiero además aprovechar de transmitir dos cosas una es que ayer convocamos a una sesión extraordinaria de la cual del consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos emanó una declaración que creo que es importante que conozcan esa declaración voy a proceder a leerla es breve y luego le pediré a David Badamondes que es nuestro director jurídico que por favor pueda poner en conocimiento esta sala las acciones judiciales que hemos tomado la decisión de impulsar leo la declaración del consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos el consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por la situación que afectó a conccriptos que realizaban el servicio militar pertenecientes a la brigada motorizada número 24 Huamachuco del Ejército en la comuna de Putre y que culminó con uno de ellos fallecido y cuatro hospitalizados estos hechos han sido monitoreados por las sedes de las regiones de Arica y Parinacota metropolitana y por la dirección nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos los conccriptos estaban bajo el cuidado directo del Estado en el contexto de la realización de su servicio militar por lo tanto debían recibir la preparación herramientas y condiciones materiales para así garantizar el ejercicio de sus derechos sin discriminación y con el adecuado desempeño de las actividades correspondientes tal como le indica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconoce el derecho de acceder a la función pública en condiciones de igualdad en el marco del mandato establecido por la ley 20.405 a las 20 horas del domingo 5 de mayo el INDH se constituyó en las instalaciones del grupo 10 de la FACH de Santiago para entrevistar a los ex-concriptos que venían en el vuelo de Arica sin embargo luego de las gestiones realizadas con las autoridades del Ministerio de Defensa no nos fue permitido el ingreso a funcionarios del Instituto para cumplir con el mandato legal pese a lo ya dictaminado por la Contraloría General de la República el INDH seguirá con atención las medidas que adopte la autoridad en especial la investigación interna para determinar la eventual responsabilidad de mandato que condujo al fallecimiento de un joven y la afectación en la salud de otros jóvenes en consideración de los antecedentes recabados por el equipo de la institución el INDH presentará una querella por el delito de apremios ilegítimos contra quienes resulten responsables por los agravios que sufrieron los jóvenes en putre como consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos recordamos que los estándares internacionales de derechos humanos en la materia establecen que los casos que puedan implicar violaciones a los derechos humanos deben ser conocidos principalmente por la justicia ordinaria hasta aquí la declaración del Instituto Nacional de Derechos Humanos por su intermedio presidenta paso a solicitar a nuestro director jurídico David Bavamontes que pueda poner al tanto de las decisiones que hemos comenzado a implementar inmediatamente conocidos estos hechos muchas gracias senadora buenas tardes a todos y todas las asistentes a comido los vocativos que he pensado anteriormente y también transmito la solidaridad del Instituto a las familias de las víctimas muy brevemente porque ya me queda muy poco de decir el Instituto ha llegado a la convicción de que se ha cometido una violación a los derechos humanos la calificación jurídica de esta violación son a premio ilegítimos artículo 150D del código penal en ninguna parte de ese artículo dice este artículo no aplica concriptos de manera tal que la posición del Instituto acá como se ha señalado latamente es que estos hechos deben ser conocidos por la justicia ordinaria a raíz de esos antecedentes nuestra primera reacción al tomar un conocimiento primario de los hechos fue presentar una denuncia a la Fiscalía Regional si no presentamos la querella inmediatamente fue simplemente porque teníamos una noticia crímenes en la cual la gravedad de los hechos de público conocimiento hacían necesario puesto que toda la información que disponíamos en ese momento es que eran hechos que estaban siendo conocidos por la justicia militar hacían necesario que se involucrase a la justicia civil en este caso a la Fiscalía Regional como ente investigador y digamos que esto pase a conocimiento también de un juez de garantía para el control de la investigación a medida de que pasaron las horas de ese fin de semana hemos tomado contacto con algunas de las víctimas nos faltan muchas pero la decisión se cimentó de que los relatos que existían ameritaran la presentación de una querella es decir hacernos parte como instituto y por qué porque el instituto finalmente representa el mandato de que no existe impunidad por las violaciones a los derechos humanos el instituto es el interés jurídico de estado en que las violaciones a los derechos humanos no quieren impuner esa es nuestra función nosotros en ese sentido resaltar que nosotros actuamos por el ministerio de la ley doña Romy que se encuentra acá y respecto a la cual también le manifiesto mi respeto y admiración se encuentra asesorada por abogado particular todas las víctimas tienen esa facultad no solamente en este caso y eso hay que resaltarlo nosotros actuamos porque la ley nos manda hacerlo en el caso de una violación a los derechos humanos aquí se ha señalado el tema de la competencia es un tema que además nosotros necesitamos como instituto que se esclarezca a la mayor brevedad por lo tanto en la querella que se encuentra en el laborazón y que será presentada a las próximas horas también se incorpora discutir de inmediato la jurisdicción esto no puede quedar así vamos a ver qué pasa adelante en algún momento dado se planteará es indispensable que mediante los recursos propios del Estado de Derecho y las acciones se determine claramente que como señala el instituto esto se conozca en la justicia ordinaria forma parte de las acciones que nosotros tenemos porque esto obedece a un estándar me preguntaron en una entrevista si ustedes me permiten una digresión final pero qué pasa ustedes no confían en los fiscales militares no, no es un tema de feo de desconfianza esto no son temas personales aquí hay un estándar de derechos humanos el Estado chileno ha sido sancionado anteriormente por el sistema interamericano por considerar que la justicia militar en los temas de violación a los derechos humanos carece de las garantías y las garantías respecto de quién del debido proceso por supuesto pero también de las garantías jurídicas que tienen las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ya se señaló antes la víctima no tiene un rol en el proceso ante la justicia militar precisamente porque la finalidad y esto también lo ha señalado el sistema interamericano incansablemente la finalidad de la justicia militar que debe existir ya es el juzgamiento de hechos que lesionen bienes jurídicos militares en este caso estamos hablando de la vida de la dignidad de la integridad de las personas de manera tal que para nosotros nos asiste creemos el derecho la razón y naturalmente el interés de que las víctimas tengan un rol en los hechos que vengan a continuación en el marco del pedido proceso legal solamente eso quería manifestar muchas gracias diputado Andrés Giordano por favor muchas gracias presidentas por darle la relevancia a este tema que merece y permitirnos hoy día estar acá con gente que veo tiene un genuino interés y se lo quiero decir Romy mirándole a los ojos con que exista verdad se ha dicho con harta fuerza no verdad medias no un poquito de verdad toda la verdad para que pueda tener justicia y quiero contarle por qué estoy acá yo soy miembro de la comisión de derechos humanos también de la cámara de diputados y diputados soy miembro también de la comisión de trabajo no pude llegar antes porque estaba votando nuestra comisión pero no quería dejar de estar aquí con ustedes primero para manifestarle mi sentido pésame toda mi solidaridad el apoyo que podamos prestar desde la comisión de la cámara donde creo firmemente tenemos la convicción tanto en el senado como en la cámara de que tenemos que sesionar en Arica y tenemos que habilitar todos los espacios las comisiones especiales investigadoras que se han presentado que son varias no son una son como tres esperamos fusionarla y poder tener una gran comisión que pueda investigar estos hechos y ponernos a disposición de aquellos yo le contaba que vengo de la comisión de trabajo porque yo soy de clase trabajadora toda mi vida de hecho vivo al lado de Cerrillo y siempre que suceden estas cosas la verdad que son o trabajadores o los hijos de trabajadores y trabajadores quienes terminan siendo víctimas de este tipo de vulneraciones y me ha tocado verlo también como parlamentario muy desde cerca y por lo tanto no puedo no empatizar con el dolor y quiero además volver a recalcar lo que todos han recalcado que la valentía de todas y todos quienes están aquí presentes es fundamental porque además permite que muchos que no tienen voz en este momento también la tengan por lo menos hoy día está la voluntad de que no solo ustedes puedan ser escuchados sino de que hayan acciones que muchas veces cuesta cuando el apellido no es Angelini cuando no es Mate cuando no es Larraín cuando no es Luxich así que por Franco y por las familias que están acá presentes ponernos a total disposición y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que el Estado repare juzgue y entregue la verdad respecto a este tremendo dolor que les ha cargado en los hombros les abrazo de verdad muchas gracias diputado Jordano Carlos Baeza del comité prevención de la tortura por favor ahí ahora buenas tardes a todos y a todas particularmente presidenta muchas gracias por la invitación y por dejarme intervenir seré muy breve y lo primero que quiero y al igual que todos y todas los que me han precedido dar mi más sentido pésame a Romina señora Romy a don Octavio y a la señora Olimpe que también nos dijeron la palabra y a todos los demás familiares que acompañan en este doloroso hecho así que quiero transmitir a nombre del comité para la prevención contra la tortura mi más sentido pésame tanto de cada uno de los miembros del comité y todo el equipo en la cual trabajamos en esta instancia y lo segundo que quiero decir y no me voy a extender entendiendo la hora también y el cansancio y no quitarle también más tiempo de todas las acciones que se tienen que hacer en Chile existe la ley 21.154 que crea el comité para la prevención contra la tortura y lo que establecemos acá es que justamente para que no hayan lamentablemente no vuelva a suceder lo que le pasó a Franco el comité ha estado oficiando y ha estado comunicando en varias ocasiones al ministerio de defensa para poder avanzar también en la función básica que tiene el comité el comité es prevenir la tortura en los tratos crueles inhumanos y degradantes en todos los lugares de cuidado custodia del estado nuestra labor es preventiva y en este contexto del carácter preventivo los lugares donde justamente están los jóvenes haciendo el servicio militar es un lugar de custodia del estado y requiere ser supervisado y mirado por parte del comité creemos que es necesario otros países lo hacen pongo como ejemplo Paraguay que establece el mecanismo nacional de prevención contra la tortura establece visitas periódicas a los lugares y a los recintos para establecer el más alto estándar en derechos humanos para que no ocurran situaciones como esta es verdad justicia y reparación pero al mismo tiempo garantías de no repetición la garantía de no repetición del estado la ley lo establece y lo tiene y nosotros como comité estamos absolutamente disponibles para poder ejercer esa labor presidenta familiar y a todos los que nos acompañan en esta comisión poder ahondar en ese trabajo estamos disponibles tenemos el conocimiento para hacerle hemos aprendido de aquellos de otros países que lo tienen mañana en la comisión que también agradecemos estar invitados vamos a hablar un poquito más el elemento más técnico de esto que consistiría pero quiero agradecer justamente que este lamentable hecho no quede impune no solamente en términos de la justicia sino también en cuanto a los elementos que de aquí en adelante el estado establece como estándar con respecto al respeto a los derechos humanos de todos los jóvenes que están en esta condición bajo custodia del estado eso presidenta muchas gracias muchas gracias Carlos era su nombre cierto no me equivoqué bueno también le quiero dar la palabra a la senadora Loreto Carvajal ella es la presidenta de la comisión de mujer y equidad de género del senado por favor Loreto gracias presidenta es imposible arrestarse de la conmoción nacional que ha significado la partida de Franco por cierto que la presencia de su madre cuyo dolor me imagino ninguno tiene la más mínima de pretensión siquiera de hacerse en algo cargo de lo que aquello significa quienes somos madres quienes además tenemos un solo hijo entendemos que la vida es santa y después de un hijo y eso tiene un valor que no es solo emocional sino que también tiene que ver en cómo ella y también a propósito saluda a todas las mamás de los ex-concriptos y quienes prestaron por un tiempo al estado el caser y la vida de sus hijos y tenían la misma pretensión que cualquier chileno y chilena tiene de que iba a ser el mayor resguardo probablemente de la vida eso no ocurrió por tanto mis primeras palabras son tal vez para sumarme al perdón que tenemos que hacer como país porque parece que no hemos aprendido nada hace 20 años atrás fui testigo de lo que significó amigos hijos de vecinos nuestros yo vengo de cabrero comprenderán que en antuco la estrategia la tragedia que llevó a 44 con cripto nos dolió y nos hizo repensar en que estábamos como país y la verdad es que no hemos aprendido mucho pareciera casi 20 años y de aquella tragedia la segunda más importante en la historia de Chile se suma a esta que tiene ribetes igual de impresionantes dolorosos y profundos porque en Chile nuestra máxima constitucional es proteger la vida y sobre todo cuando está a manos del Estado entonces digo esto también como presidente de la Comisión de Mujeres porque al final del día casi todas estas tragedias también tienen un alto contenido y tienen rostro de mujer y muchas de ellas me imagino que son las únicas sostén y resguardos de sus familias y nos hace contarles que también el día de ayer a propósito de la comisión que tuvimos en Santiago solicitamos los antecedentes al ejército y nos vamos a hacer parte en todas las gestiones que podamos hacer como Senado y por supuesto de la mano nuestra querida Fabiola también en este que hacer humildemente a disposición también presidenta pero yendo a lo concreto me parece inaceptable inexcusable que el Estado no esté a la altura me parece inexplicable que hayan versiones disímiles respecto a una tragedia donde hay un conjunto de personas que tienen que dar la cara y tienen que generar las respuestas y los apoyos necesarios he visto y escuchado con dolor mamás por ejemplo de la comuna ayer de Pegahuel donde no cuentan con los recursos suficientes para viajar o tienen que hacer una completada o tienen que hacer acciones solidarias para poner recursos entonces yo creo que aquí no solo el ministerio de defensa sino que los propios de acción militar pareciera no entender que aquí lo que se requiere es una gestión urgente eficaz que se ponga a la altura como tan indescriptible es que hoy día escuchemos al instituto de derechos humanos que nos digan que no nos dejaron entrar es decir aquí hay una falta de servicio una falta de entender el contexto internacional y lo que hemos vivido en los últimos años que nos debe por supuesto hacer marcar con mayor fuerza la responsabilidad y por supuesto lo que debemos hacer como poder legislativo hoy día quiero contarles me imagino sabrán vamos a tener una sesión que hasta próxima va a comenzar hemos pedido un minuto de silencio pero lleva que generemos acciones concretas por su intermedio Presidenta quisiera solicitar que se nos informe es que se han cesado todas las prácticas que hoy día se están ejecutando en todas las escuelas matrices me imagino los regimientos de Chile a propósito de este hecho porque si no hay una revisión de los protocolos esto puede estar ocurriendo hoy día y puede seguir cobrando vidas primera consulta que me gustaría que ojalá el ejército mañana entiendo que van a estar acá no resolviera segundo se ha habido una revisión post-antuco que nos lleva a pensar cuáles son hoy día las garantías que tiene la familia para seguir teniendo en Chile un sistema militar de ejercicio como es hoy día el servicio militar que nos permita seguir haciendo los llamados porque si esto va a significar la absoluta indefensión la falta de atención a los organismos internacionales que tienen que velar y que tienen que tener la primera posibilidad de acceder a cuanto estamento porque aquí no hay entidades privadas aquí es el Estado de Chile en su representación que por cierto responde al poder civil es inexplicable y yo por favor solidarizo y todas las acciones que se puedan desde nuestra comisión también hacer presente este hecho es gravísimo y por último solo decirle Presidenta esperamos que si no han actuado y hago un llamado muy particular a los entes de las distintas responsabilidades que hayan políticas y también militares alguna condición que hoy día lleve a tener la indefensión no quiero decir solo jurídica sino que social y solidaria a la familia esto debe repararse con la más absoluta urgencia no espero y espero que el día mañana se dé cuenta porque aquí no hay solo una familia hay muchas familias están las familias de Chile mirando que estamos haciendo para que esto de verdad nunca más vuelva a ocurrir mi llamado solo Presidenta que ojalá mañana tengamos la respuesta y que generemos las acciones y valoro todo el accionar que como competencia tiene nuestra Cámara de Diputados que nosotros carecemos de las comisiones investigadoras para que ojalá nos convoquen cuando estas hayan para poder recabar los antecedentes y ponernos a disposición aquí tiene que haber un cambio de verdad radical de trato de gestión y de eficacia sobre todo cuando cobra la vida de un chileno o chilena o quien se supone el Estado debe responder sobre todo en estas circunstancias con cobijo y con seguridad a nuestros compatriotes sobre todo a nuestros niños Presidenta mi absoluta disposición mi solidaridad mi compromiso y esperemos que esto no quede acá y que sigamos también actuando de manera más metódica respecto a estas entidades que muchas veces no responden sino que a sus propios códigos que hoy día lamentablemente cobra vida de chileno y chileno y cobra vida de nuestros niños Gracias Presidenta Senadora Carvajal muchas gracias por estar acá Senadora Carvajal y a todos los que están acá presentes quiero contarles que el día domingo a mí siempre se me dijo que podía conversar con los jóvenes que iban a llegar ese día después de una larga como travesía para que pudiera yo ir al grupo 10 de la FACH para conversar con ellos se me dijo que sí se me dio el horario que iban a estar allá pero cuando yo llego allá se me hace esperar alrededor de una hora para conversar con los jóvenes y después se me dice que los jóvenes ya estaban arriba del bus y que eso no iba a ser posible y que solamente podía conversar con dos jóvenes los cuales ellos eligieron y que claramente de verdad yo no creí en lo que esos jóvenes me dijeron me reservo lo que conversé con ellos pero también fui una de las personas que tuvo que esperar una hora siendo senadora de la República siendo una autoridad una hora para poder conversar con los jóvenes y no se me permitió después que desde el Ministerio de Defensa y desde la Subsecretaría de Defensa se me había dicho que sí así es que para que ustedes sepan nosotros tampoco tuvimos la oportunidad de hablar con ellos ¿sí? Mire, usted me hace acuerdo y permítame un segundo para graficar una situación que a mí también me pasó siendo vicepresidente la Cámara de Diputados integrante de la Comisión de Defensa cuando hubo la tragedia de la FAC y no sé si ustedes recuerdan la caída del Hércules tuvo ocasiones de estar en el grupo 10 de la FAC y la verdad que tampoco se me dieron la facilidad ni la posibilidad de conversar con los familiares a propósito de lo que entendemos que emocionalmente hay un choque y que hay un resguardo pero también al igual que usted finalmente pudimos llegar solo a las conversaciones con los oficiales y creo que esta sigue siendo una práctica de la cual nosotros tenemos que hacernos cargo vuelvo a insistir las fuerzas armadas las fuerzas policiales y de orden son subordinadas al poder civil y el poder civil en esta democracia lo hemos ganado a pulso a lágrimas y a esfuerzo y también digamos con muchas otras razones que hoy día por supuesto esto nos tiene que hacer como se dice trabajar de manera eficaz lo que ya hemos mencionado Diputada Giordano por favor Presidenta lo que pasa es que impresionan muchas cosas que hemos escuchado en el transcurso de esta comisión yo leía en medios de prensa que el ejército de una u otra forma le traspasa la responsabilidad de esto a los conscriptos que si se pusieron no se pusieron el equipamiento que fue una decisión personal hemos escuchado eso hemos escuchado que no se le permite al INDH entrar hemos escuchado que usted se la tiene básicamente sin poder tener contacto con las personas hemos escuchado creo que acá hay un consenso unánime de que no puede ser la justicia militar la que se haga cargo de este delito y enhorabuena yo saludo el pronunciamiento claro del INDH en este sentido porque no puede ser y esto está ocurriendo además en medio de un debate donde se pretende instalar la justicia militar en otros asuntos que involucran a las civiles y a mi me parece de suma gravedad que tengamos este tipo de respuestas por parte del ejército y yo no sé si es posible se lo pregunto a usted presidenta y también a la secretaría por su intermedio si quizás la comisión puede hacer una nota de queja por todas estas situaciones que han ocurrido que a mi juicio no solo vulneran el Estado de Derecho sino que además impiden que cumplamos con nuestra labor fiscalizadora que la INDH cumpla con su labor de garante del respeto de los derechos humanos y que tomemos una acción un poquito más dura respecto de lo que está ocurriendo acá que me parece insólito no lo había visto antes de esta manera y evidentemente hace no solo rebaja el estándar del Estado de Derecho pero además genera una desconfianza tremenda en las instituciones que yo creo que no nos podemos dar el lujo de permitir así que quisiera consultarle a la secretaría si esto es posible pero yo instaría que saquemos una nota de queja con los parlamentarios y parlamentarias presentes por último respecto de lo que acá se ha denunciado Presidenta la verdad que nota de queja de la parte de la comisión no se utiliza pero se puede hacer una declaración pública pero no tenemos quorum de la comisión en este minuto tendría que ser mañana cuando se vea la misma materia con el Ministerio de Defensa tal vez solicitar que haya una propuesta desde la secretaría que recoja todos los elementos que hemos plasmado a fin de que mañana pueda exponerlo pedir respuestas por supuesto en relación a la comisión y a su vez generar si es que hay acuerdo y hay quorum de que esto se convierta en una solicitud formal a la entidad y por supuesto una declaración pública ¿Sí? Ya no hay problema senadora ¿Sí? tratando de estirar un poquito más lo que decía la senadora y si es posible después de que ustedes tengan quorum que esa misma declaración pasara a la comisión de derechos humanos y pudiéramos también suscribirla para que exactamente para que sea conjunta ya sí ningún problema bueno quisiera decir que yo me sumo a todo lo que se ha dicho en la sala lo recojo y lo apoyo pero principalmente que haya atención psicológica para los jóvenes para los padres y que apoyar esto de de que el juicio sea civil ordinario y no con la justicia militar eso es lo principal que tenemos que hoy luchar para que eso ocurra así es que le doy las gracias a a la Romy eh acá allá le doy las gracias a la Romy por haber estado aquí gracias a don Octavio los familiares de los otros jóvenes también Romy soy madre soy madre de tres hijos y abuela de un nieto le juro que con esto jamás voy a permitir que mi hijo haga el servicio militar ni menos mi nieto porque usted entregó a un joven sano a un joven que quería cumplir con su obligación quizá pero cumplir porque él quería ser militar y lamentablemente el ejército le entrega el cuerpo de su hijo ni siquiera pudo estar usted para despedirse y lamentablemente la puedo entender porque hace algunos años mi hermano muere en un accidente de trabajo mi madre se muere en vida felizmente ella tenía tres hijos más que la podían sostener ayudar abrazarla besarla pero hoy usted se queda sola y vacía sin su hijo pero si le quiero decir que él está orgulloso de usted y lo digo con convicción está orgulloso de la valentía de su madre que hoy no le tiene miedo a nada a nada ni a nadie y que va a seguir adelante luchando por su justicia luchando para que los que tuvieron responsabilidad y lamentablemente a responsabilidad de eso no está paguen y en eso somos hoy gracias a Dios muchos los que llegaron aquí para apoyar a Romy y para apoyar a los demás padres que hoy se encuentran acá Romy no está sola te vamos a acompañar hasta el último hasta el día en que esos hombres paguen por la muerte de tu hijo y paguen por lamentablemente la salud de todos los jóvenes que hoy están mal porque no es solamente y lamentablemente los dos jóvenes que están en el hospital sino que todos los jóvenes que ese día acompañaban la tropa el grupo en el que su hijo Romy estaba Romy un abrazo gigante y las madres y los padres te podemos entender por lo que estás pasando gracias Romy por estar aquí gracias senadora bueno como usted muy bien dicho yo voy a perder todo eso de ver a mi hijo casarse tener hijos yo tener nietos ya perdí todo eso y lo único que me queda ahora es la justicia y la verdad y que por favor no me dejen sola porque yo los tengo ustedes nomás en el sentido de que yo no tengo apellido no soy hija de algún empresario ni tengo plata ni menos soy pariente de algún general para que el golpe de la mesa por mí haga justicia en dos días si yo no hubiera golpeado puerta el primer momento esto hubiera quedado en nada y nadie me hubiera respondido y lo culpable hubieran quedado impune y haciendo más de sus maldades y les pido por favor que que esto no quede en el olvido eso por favor no me dejen sola gracias Romy damos por terminada la sesión de hoy muchas gracias gracias